Ley, l Pois, y la pura y cuando se quiera Tengo que querer Allá mi tati que yo he parido La tengo que querer Allá y Neiara que yo he parido La tengo que querer Amiguemela que yo he parido Música Bonita, 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 qué bonita sos Desde que las traje al mundo, ve el mundo de otro color Bonita, 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 qué bonita sos Desde que las traje al mundo, ve el mundo de otro color Ella es mi tatía, ella es Nayara La gemela más bonita, la reina de mi casa Ella es mi tatía, ella es mi Nayara La gemela más bonita, son la reina de mi casa Cuando levanto por la mañana, ve a mi tatía, ve a mi tatía Que es una mina y ahora, con su sonrisa, le ve a su papi Y con siete meses, conoce a su papi Con siete meses, le ríe a su papi La luz de mí, la luz de mí, con mi camela Desde que las traje al mundo, lo que me tiene es enamorar Como su mar de la puri, nadie, nadie la queda Como su mar de la puri, nadie, nadie la queda Para arriba, para abajo, con mi gemela pa' todos lados Para arriba, para abajo, con mi gemela más bonita, que Dios me ha dado Le como su cara, le como su cara Oye mi tatía, ella es mi Nayara Que le como su cara, le como su cara Oye mi tatía, ella es mi Nayara Que le como su cara, le como su cara Oye mi tatía, ella es mi Nayara La tengo que querer Ay a mi tati que yo he parido La tengo que querer Ay a mi neora que yo he parido La tengo que querer A mi gemela que yo he parido Música Lo orgulloso está el abuelo Rafa Lico Lo orgulloso está la abuela Antonia Marín Porque la abría y la purilla tienen familia muy grande Porque la abría y la purilla tienen familia muy grande Ellos son los que nos cuidan de ver el cielo Ellos son los que nos cuidan y nos protegen Ellos son los que nos cuidan de ver el cielo Ellos son los que nos cuidan y nos protegen El ángeles y el melén Ay que loquito, loquito está Abuelo Con tu gemela la tatila, 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 tatila Lo que estás con ella Y le han traído la alegría, la alegría y la felicidad Y le han traído la alegría, la alegría y la felicidad El 13 de junio La hacerán de los estados flores Mi dadi, mi neyara que para mí son las mejores Tengo que querer a ya mi tati que yo he parido A mi Nayara que yo he parido A mi gemela que yo he parido